El Partido Verde no es como lo pintan. Los adversarios del Partido Verde han tratado de desprestigiarlo, creando videos y difundiéndolos por todo internet. Se ha difundido una grabación con opiniones del señor Gamaliel Ramírez que el Partido Verde no respalda y rechaza absolutamente. Desde su fundación, en 1991, el Partido Verde siempre ha sido respetuoso de la diversidad, de las preferencias sexuales, de las creencias religiosas y de la ideología de todas las personas. Muchas personas quieren atacar al Partido Verde porque su campaña ha sido de gran éxito. Diversas encuestas indican que el Partido Verde podría llegar a ser la tercera fuerza nacional, con 10% de los electores a su favor. Y este crecimiento se debe a que el Partido Verde ha presentado propuestas muy concretas. El Verde se ha esforzado con estas elecciones por hacer una campaña no de agresión y sí de propuestas. Todas las críticas son bienvenidas, pero no permitas que personas malintencionadas te desinformen. Por eso exige una campaña electoral de propuestas y no de mentiras.